Gracias por ver el video. Y los resultados que hemos visto durante estos 10 años. El programa TURAT es un programa de evaluación y tratamiento de menores y jóvenes que se han visto implicados en delitos de abuso o agresión sexual o presentan comportamientos sexuales inapropiados. Fue creado en el año 2008 por el Gobierno de las Illas Baleares y atiende únicamente a menores que cumplen medidas judiciales en la comunidad. Y ofrecemos también orientación y apoyo a sus familias y otros profesionales que trabajan con los chicos. La finalidad es evitar nuevas víctimas, tratando de reducir la probabilidad de reincidencia de estos jóvenes con los que trabajamos. El equipo. Importante el equipo. Actualmente somos seis personas, sodas chicas, que sorpresa. Y procedemos de la educación social, de trabajo social y de la psicología. En otras ocasiones hemos tenido pedagogos, hemos tenido terapeutas, pero actualmente somos seis y son estos. Y contamos con la formación y supervisión de Kiran, que viene a visitarnos cada dos meses y nos vamos formando en temas específicos o supervisión de casos que nos preocupan. Y siempre lo tenemos vía WhatsApp, vía online, email, etcétera. ¿Cómo empezamos nosotros a atender a los chicos? Pues primero viene con la detención. ¿Qué significa esto? Que ha habido un juicio. Ha pasado por jugadores menores, los equipos técnicos de fiscalías han tenido entrevistas con los chicos y las familias y toman una decisión. A veces es internamiento, otras veces son medidas de medio abierto. Otras veces se detectan las situaciones abusivas en los centros de internamiento o durante la ejecución de la medida de medio abierto. Entonces nos derivan a los chicos a nuestro programa. Una vez que nuestro programa tiene un modelo basado en factores de protección y factores estáticos y factores dinámicos. Tenemos en cuenta los factores de desarrollo del chico, si ha habido abuso sexual anterior, si ha habido rechazo, si ha habido problemas de apego, si ha habido conductas abusivas anteriormente. Factores de riesgo también que sean los dinámicos o estables. Los dinámicos son los que son de historia de vida, que no se puede mover, como si ha sido víctima de violencia doméstica, si ha sido víctima de abuso. Y otros que son más dinámicos, que sí que podemos ver si hay cambio o no durante el tratamiento, como pueden ser habilidades sociales, la empatía, características personales que pueden ir cambiando según el tratamiento que vamos dándole. Se tiene en cuenta cuál es el desencadenante de la situación, si ha habido también abuso de sustancias, si ha sido en grupo o individual, si ha sido una primera vez, si ha habido más ocasiones. Y factores de protección, si la familia minimiza o apoya, si ha habido abandono de tratamientos o no ha habido abandono de tratamientos. Y otros que son factores estáticos de la persona, como pueden ser sus pensamientos ante lo que es el abuso, la necesidad de las relaciones íntimas, lo que entiende o no puede entender lo que es el consentimiento, si hubo desistimiento o no hubo ese desistimiento cuando la víctima negó o no quiso participar en la práctica. Una vez tenemos todo esto así, tenemos nuestro instrumento que es el EIME2, que me imagino que Kieran habrá comentado en alguna ocasión, donde todos estos factores y todo este modelo se desarrollan en una serie de preguntas o factores que durante las entrevistas que tenemos con los chicos en la fase de evaluación vamos puntualizando, puntuando, y una vez que hemos terminado de hacer toda la entrevista nos da un nivel de riesgo de reincidencia. No todos los chicos que pasan por altura tienen tratamiento, porque nos hemos dado cuenta que algunos sí que tienen conductas abusivas problemáticas, como hemos comentado en otras ocasiones, pero que no tienen por qué ser delictivas o no tienen, son delictivas, pero no tienen por qué repercutir en un tratamiento específico, sino que simplemente con un par de orientaciones psicosocial o unas intervenciones o unas pautas más dirigidas, se supone, y en principio va bien así, que el chico puede entender la dificultad que ha tenido, el por qué de su problema y dar una explicación y tener una prevención en el futuro. Cuando pasamos a tratamiento, nos basamos en el modelo de desbed y cebula. Son seis pasos, no los hacemos uno por uno, sino durante el tratamiento vamos subiendo y bajando los diferentes puntos que tenemos que hablar y lo importante es que cuando termine el tratamiento haya podido pasar por todos ellos y haya quedado la cosa clarificada. Uno de los puntos que trabajamos es el reconocer en parte los hechos o todo de lo que ha podido desencadenar la denuncia, el juicio y el trabajar con nosotras. Hablar de su vida, de su pasado, de sus recuerdos, de lo que le preocupa, de emociones. Hablar con detalle del abuso. Cuando hablamos del detalle no es exactamente qué es lo que ha hecho, sino cómo se sentía, cómo estaba, qué pasaba a su alrededor, qué consecuencias ha tenido para él, para el resto de la familia, para los amigos. Reconocer el sufrimiento de la víctima, a la actitud ante el sexo, qué es lo que entiende, qué distorsiones tiene, de dónde ha aprendido. Sorprendentemente la pornografía es uno de los grandes puntos de partida de yo sé de esto porque he visto mucho porno. Y una parte que también trabajamos mucho es un plan de futuro realista. Que si tiene problemas y se puede sentir en situación anteriores, que se encuentra solo, que se encuentra sin poder hablar con nadie, qué haría, dónde acudiría. Y lo vamos elaborando durante todo el tratamiento. La duración media es de entre 18 y 24 meses. Hay casos que es menos y hay casos que es mucho más. Nos basamos en el Good Model Life, como ha explicado anteriormente la compañera. Y algunos datos de nuestros chicos, claro, los que hemos trabajado. De los 160 chicos que hemos atendido desde el año 2008 hasta el 2017, que son estos datos, solo hemos tenido una chica, todo el resto han sido chicos. De los que hemos atendido, el 86% eran con un delito sexual que ha entrado directamente por ese motivo a nuestro programa. Y un 14% han sido sin delito sexual, penado, pero sí que han demostrado conductas sexualizadas durante el internamiento o la ejecución del medio abierto. Los tipos de delitos que hemos visto, pues un 33% de agresión sexual, un 52% de abuso y en el 15% pues tenemos exeficionismo, inducción a la pornografía, etc. Nivel de riesgo. En la evaluación nos dan tres niveles de riesgo, que es medio, alto y bajo de reincidencia. De los 160 chicos y una chica que hemos atendido, el 44% nos da un nivel de riesgo medio. Entonces la intervención, hay que decir que la intervención terapéutica de tratamiento varía según el nivel de riesgo. Si es un nivel de riesgo bajo, pues va más bien hacia una parte más psicoeducativa. Si es medio, pues una combinación de las dos. Y si es alto, es una de estas de que nos ponemos los pelos como escarpias y Dios mío, Dios mío, por favor, que no pase nada. Solo hemos tenido un 22% de casos de nivel de riesgo alto. También hay que decir que durante el tratamiento hacemos evaluaciones y vamos viendo que el nivel de riesgo va bajando. Solamente ha habido un caso que no ha bajado, pero el resto de los niveles que han empezado al final del tratamiento hemos visto que ha habido una reducción. Por lo tanto, pensamos que el nivel de intervención va bien. Reincidencias conocidas, ninguna. También hay que estar el hándicap de cuando cumplen 18 años, como pasan a medida de adulto. Ya no tenemos información desde los juzgados de menores, por lo tanto, el seguimiento es un poco más complicado. Porque hay que hacer convenios y pedir solicitudes y demás y estamos en ello. Pero bueno, la intención es saber qué pasa a largo plazo con estos chicos que hemos atendido. La nacionalidad, el 64% es española, un 22% sudamericana, un 3% comunitaria y un 11% africana. Y hemos tenido casos de chicos comunitarios que han venido de vacaciones a las Islas Baleares, a Mallorca, Menorca o Ibiza. Han cometido la agresión, les han tenido que internar y hemos tenido que atenderles. Pero claro, no es residente en las Baleares, sino que ha venido de vacaciones y las circunstancias le han hecho quedarse. Si revisamos los datos relevantes de que hemos estado hablando entre estas mañanas, qué factores son los que pueden dar lugar a una agresión o a un abuso, hay un 41% que son otros factores que no tienen nada que ver con el maltrato o la negligencia o haber sufrido el abuso sexual, como puede haber sido el visión de pornografía, el consumo de drogas, los factores internos de la persona, como ser narcisista o ser extremadamente sumiso, etc. Las edades de la víctima también se desvarió pinta. Pero desde los muy jovencitos, de menores de 6 años hasta más de 18 años, que la víctima mayor que hemos tenido creo que eran 82 años la víctima, y el más joven eran 3 años. Entre los 3 y los 86, la gran curva está entre los 13 y 17 años. Son entre iguales el abuso que vemos nosotros. Y cuando es entre 6 y 12 años suele estar más bien relacionado con hermanos, en el abuso intrafamiliar o muy cercanos en intimidad. El sexo y las víctimas, tenemos que el 80% de las víctimas de nuestros agresores son femeninos y un 20% masculino. Y esto confirma la norma de uno de cada cinco chicas y uno de cada... No, ya me he liado. Uno de cada cinco chicas puede ser víctima de abuso y uno de cada cuatro chicos puede ser víctima de abuso. La proximidad, pues tenemos que un 10% han sido hermanos, un 13% de desconocidos, de que no conocían nada de la víctima, teniendo en cuenta que nosotros diferenciamos el desconocido de una persona que no conocía exactamente de nada. Una persona que has conocido esa noche y has tenido un intercambio de datos, de nombre y demás, ya es una persona conocida. Entonces, la fantasía o lo que normalmente en la sociedad se piensa que es una agresión sexual, de hecho, por una persona desconocida, por la noche, en la calle y que no sabes de nada, totalmente ficticia. Y el 64% de las agresiones que hemos... de nuestros agresores conocían a sus víctimas. Ya podían ser vecinos, amigos, hermanos de amigos, primos... O otros familiares, que es el 13%, que serían los primos, hermanastros, etc. La gran pregunta es, ¿la conducta cesal cuando es un problema? Es un problema cuando interfiere el resto del desarrollo de la persona. Da lo mismo si es ver porno, si es masturbarse, si es... no sé, cualquier cosa. Realmente es un problema cuando dejas de hacer cosas para llevar a cabo esa conducta, aunque sea una conducta apropiada a priori. Cuando supone un peligro para ellos o un daño físico en su cuerpo. Una masturbación compulsiva puede ser bastante peligrosa. Se interfieren en sus relaciones sociales o familiares. Se queda en la habitación, no sale para nada, no se relaciona con los compañeros de clase, no tiene vida social. O si trasgrede las reglas, que eso ya hablaremos de delitos. Si la persona la percibe como un problema, hay chicos que te dicen que la masturbación una vez a la semana es mucho y otros que te dicen que eso es muy poco. Entonces, si para el chico lo percibe como un problema, pues habrá que ver si es o no es y hacerle entender. Si hace que los demás se sientan incómodos, a veces nos ha pasado, sobre todo en centros, que nos hemos encontrado a chicos que se estaban masturbando en el salón viendo la tele. De una manera disimulada, pero se estaban tocando. Entonces, tienes que parar, decir, chico, vamos a hablar un momento, digo, esto de aquí no, mejor en tu habitación e incomodas a todo el mundo. O si está poniendo en conflicto el bienestar o valores establecidos. Y si es abusiva para otros, no hay duda. Lo que hablaba un poquito Kiran antes, al principio, del rango de conductas sexuales. Tenemos las normales, las amarillas, las rojas y las que totalmente son abusivas. Entonces, una conducta normal entre adolescentes, pues son conversaciones explícitas entre iguales, de yo he hecho, tú he dejado, me gustan, no me dejan de gustar. Ostenidades, insinuaciones o coqueteos, masturbación individual o colectiva, pero en la intimidad. Un noviazgo, abrazos, besos, un juego amoroso, masturbación mutua en relaciones de pareja y coito en relaciones largas. Lo que sería ya un poco más de preocupante sería una obsesión o ansiedad por cualquiera de los temas de insinuaciones, masturbaciones, noviazgos, etcétera. Interés por la pornografía, una conducta promiscua, no lo que comentaba el compañero de que en un tiempo tengo pareja estable, tres meses, dos meses, pero durante ese tiempo solo tengo relaciones con esta persona, sino puedo tener el 18% de que hablabas anteriormente de relaciones con más de una pareja. Invasión del espacio físico personal, muchas veces, sin darnos cuenta, sobre todo en centros, estás hablando con un chico y se te va acercando y sin darte cuenta te está tocando, se te está acercando, se te está insinuando, cosas así que dices, no lo creo que lo haga con mala intención, porque muchas veces es falta de afecto, pero hay que poner límites, de mira, mi espacio es este, tu espacio es este, si yo no te digo que te acerques, no me abraces, no me beses, ni me junte o mucho. Perdona, ¿eh? Y ocurrencias puntuales de bollerismo, exhibicionismo, froterismo. En centros, hablo de centros, pero yo he estado muchos años trabajando en centros y nos pasaba de que justamente salían de la ducha y se le caía la toalla al chico. Entonces, uy, perdona, que se me ha caído la toalla. Decías, mira, chico, la persona que se te caiga la toalla, pues no va a ser, uy, perdona, sino vas a tener una consecuencia y esto es un delito. O sea, no te se puede ir cayéndote la toalla cuando hay otras personas mirando, ya sea yo o tus compañeros. Cuando hay que realmente preocuparse bastante es cuando hay una masturbación compulsiva, una degradación o humillación hacia los demás, intentar que los otros te enseñen sus genitales, insistencia de vamos a la ducha, nos duchamos juntos, o vamos al baño, o en colegios, en el vestuario nos cambiamos juntos o juntas. Pornografía agresiva, ya no la típica que apuntas pornografía, sino ya buscando un poquito más rebuscada, como hablábamos de zoofilias, de pedofilias, violaciones en grupo, etc. Conversaciones sexuales o contacto con chicos o chicas mucho más jóvenes que él. Cuando hablamos de jóvenes, yo pongo un rango de cinco años de diferencia, porque si estamos hablando de un chico de 16 años con alguien de 11, es bastante peliaguda la diferencia. No es lo mismo un chico o una chica de 13 años con alguien de 15, que 11, 15, ¿vale? Agarrones, cuando hablamos de agarrones, pues esto, de que también te paga que me abraces o amenazas para conseguir el beso, el abrazo o tener relaciones. Y sin duda, cuando la conducta es ilegal o es el abuso sexual tipificado por ley, las llamadas ostenas, el bollerismo ya, que me voy allí, me bajo, o miro, o sé que allí están teniendo prácticas, me voy a ver qué ocurre, el exhibicionismo, el fronterismo, que todos hemos sido víctimas en alguna vez en el autobús o en el metro, que viene el señor ahí a frotarse un poquito, el abuso sexual infantil, la agresión sexual, la violación y la bestialidad, ¿vale? Aquí ya no hay duda, cuando tenemos dudas es de lo normal a la amarilla roja, ahí es cuando está la experimentación, tiene una intencionalidad, realmente es problemático, no es problemático, como ha dicho anteriormente Kiran, tiene la guía esta sobre comportamientos sexuales en niños y adolescentes, recomiendo la lectura porque da unas cuantas muy interesantes tanto para profesionales como para padres, y el gran hándicamp, cualquier conducta pasa de ser normal, abusiva, cuando el consentimiento no es simplemente el sí, sino es todos los elementos que he hablado anteriormente de Kiran, que recordamos, mismo a nivel emocional, no me vale que me diga sí, mi novia quería, cuando yo sé que yo no estoy enamorada de ella, pero sé que ella está totalmente colada por mis huesos, por lo tanto la utilizo, edad apropiada, ¿cuál es la edad apropiada? Según la ley, aparte de los 16 años, anteriormente no vale nada, por mucho que los dos quisierais, estamos ocurriendo en un delito, la honestidad y sinceridad, el ser honestos y sinceros realmente con la otra persona, que es lo que quiero, que es lo que no quiero, que es lo que me gusta, que es lo que no me gusta, los dos dicen que sí, pero sin presión, sin coacciones, sin miedos, ¿cuántas veces no han dicho, hablando con chicas o chicos, de yo sí, yo dije que sí, que quería tener relaciones porque si le decía que no me dejaba, si yo no decía que no, se iba a enfadar conmigo y va a ser peor el remedio que la enfermedad, un poquito lo que hablábamos también con nuestro compañero, de cuántas veces no hemos accedido a tener relaciones para evitar problemas o aunque no nos apeteciera, hemos dicho sí, porque le quiero o sí, porque es lo que toca en este momento, poder decir que no en cualquier momento de la situación, yo te puedo haber dicho sí, quiero tener sexo contigo, pero en cualquier momento decir no, para, no quiero seguir y tienen que respetar a las dos partes, ambos entienden lo que va a pasar, ¿cuántas veces nos han dicho nuestros chicos, al menos los con esto? No, yo es que fui a estudiar matemáticas y cuando me di cuenta estaba en la cama con él, la claridad, que no hay problemas para saber si lo que se está haciendo es adecuado o no, no está bajo los efectos de ninguna sustancia, de drogas, el alcohol, no estar tomando medicaciones que te puedan incapacitar para poder tomar decisiones, igualdad en la inteligencia, no hablamos de tener el mismo coeficiente intelectual, sino el mismo conocimiento de lo que es historia de vida, tenemos chicos y chicas que con 15 años saben muchísimos y otros que no saben nada, entonces ya sería una situación peligrosa en ese consentimiento de que yo sé mucho, sé lo que voy a hacer, he tenido relaciones y estoy contigo que no sabes nada y me estoy aprovechando de esto y lo que es más importante de todo es el afecto, el afecto ya no es simplemente el amor, el estar enamorado, sino tener un afecto positivo, sentir algo positivo por la otra persona, tú puedes tener una relación de una noche, pero tiene que cumplir todas estas condiciones, sino el consentimiento ya queda un poco más desvirtuado y ese sí, puede ser un poco sí, pero no real. En estos 10 años que hemos estado trabajando con nuestros chicos, yo no me atrevería a hablar de perfiles, pero sí de características, ¿vale? Hay que darse cuenta de que según Kiliman y Frouman, en el 2013, de los 21 estudios que estuvieron haciendo, indicaron que los que abusan de niños es menos probable que utilicen la fuerza, es más probable que tengan víctimas familiares, que esas víctimas sean masculinas y que ellos mismos hayan podido ser probablemente víctimas de abuso y tienen asociada a una psicopatología. A raíz de esto, estuvimos viendo con nuestros 160 chicos cuáles eran los características que tenían cuando cometían abusos o agresiones a varias víctimas prepúrberes. Tenemos chicos que han tenido una sola víctima y tenemos chicos que han tenido varias víctimas, 4, 5, 10. Entonces, simplemente representan un 3% de nuestra muestra. Está muy relacionada con la pedofilia. Han sido víctimas de abuso en la infancia, de abuso sexual y de maltrato emocional. Tienen graves déficits en sus habilidades sociales. Hay una alta prevalencia de homosexualidad y el nivel de riesgo de incidencia que nos dan en la evaluación suele ser alto. Cuando los abusos o las agresiones es una víctima adolescente aún igual, representan el 47% de nuestra población. El 93% son víctimas femeninas. Hay un componente de agresividad. Han sido víctimas de negligencia, maltrato físico y emocional en un 45% y en un 17% han sido víctimas de abuso sexual en la infancia. Tienen historia delincuencial previa que es un poco lo que hablaba anteriormente Antonio que sí que hay una comorbilidad con otros delitos y entre estos está el abuso sexual. Falta de empatía con las víctimas no hacia las otras personas pero sí hacia sus víctimas hay abuso de alcohol o drogas suele estar influenciado por el grupo de iguales por las presiones que hablábamos de tienes que hacer tienes que hacer no vas a ser el único que no has tenido relaciones sexuales etcétera y el rebelde puede ser de los tres medios alto o bajo. Los que abusan de niños o niñas familiares o conocidos es un 30% de nuestra población han sido víctimas de bullying falta de habilidades sociales tienen un alto sentimiento de soledad de incompetencia pornografía a edad temprana dificultades de relación desisten entre señales del malestar de la víctima y el riesgo suele ser medio o bajo y los que abusan de sus hermanos o hermanas representan un 10% son principalmente hermanas o sea un 70% han abusado de sus hermanas son víctimas de abusos sexuales en la infancia un 60% y el 100% han sido víctimas de violencia familiar hay ruptura de vínculos en el 50% de casos cuando se descubre la familia toma partido para o hacia una víctima o hacia el agresor está bastante relacionada con el trastorno disocial tienen trastornos de estrés postraumático o rasgos de estrés postraumático un 30% el 50% de los chicos que han abusado de sus hermanos cuando le preguntan si el famoso por qué lo has hecho dicen que ha sido por celos y el riesgo es alto de reincidencia lo importante es que cuando los chicos estén hablando de las víctimas siempre la tenemos presente nosotros en el tratamiento aunque no esté físicamente siempre hablamos de ella o de ellas dependiendo entonces una de las partes importantes del tratamiento para decir que la cosa va bien es cuando son capaces de dar una explicación de por qué lo han hecho quieren hacer un proceso de restauración a veces no con la víctima pero sí con los padres el poder explicar a sus padres el que ha pasado el poder explicar a la víctima o incluso a los terapeutas por qué lo hice por qué ha pasado cómo me sentía cómo te veo ahora cómo te veía antes y da una explicación empleamos lo que es son cartas terapéuticas a sus víctimas si podemos hacerlo intentamos que víctima y agresor se unan siempre y cuando tanto las víctimas o las víctimas hayan hecho un proceso terapéutico y estén preparados y estos encuentros son bastante reparadores porque a veces lo que decía anteriormente la compañera las víctimas no quieren escuchar un perdón a lo mejor lo que quieren es decirle por qué yo que sepas que estoy enfadada por ti contigo porque a raíz de esto la abuela la madre la tía los amigos me han dejado de hablar no es tanto el daño que me has hecho como víctima sino lo que ha pasado a mi alrededor por lo que has hecho la rotura de vínculos que me han visto mal lo me han creído me ha costado muchísimo que me hicieran caso y esto es un un fragmento de uno de los chicos que tenemos que abusó de su sobrina de 8 años y al final del tratamiento pudo explicar esto nunca tendría que haber empezado este juego contigo y explicar el tipo de juego que era ese verano yo tenía 15 años y todos mis amigos tenían novias menos yo aquí la presión del grupo ficticia que hay yo no tenía el valor de intentarlo con ninguna chica las faltas de habilidades sociales o la capacidad o la sensación de autovalía negativa que tienen estaba gordo y necesitaba afecto por parte de alguien autoimagen distorsionada además de tener muchas ganas de hacerlo lo que veía cada día en los vídeos porno influencia la pornografía desde los 12 años y la única que no me iba a decir que no eras tú lo que hablábamos de que son tan jóvenes se piensan que esa distorsión de que como es joven no sabe lo que estoy haciendo no sabe de qué va la cosa por lo tanto no hablará no dirá nada voy a por ello junto a esto nos encontramos con otro gran problema que es la familia si la familia apoya todo va genial si la familia cree tanto a la víctima como al agresor ya sea familiar o fuera que mi hijo lo ha hecho y demás va muy bien pero cuando la familia no quiere ver culpa a la víctima la familia está dividida de yo sí pero el padre no la madre sí un parte sí una parte no o la familia no existe porque hay chicos que realmente no tienen familia porque están viviendo solos nos encontramos que hay que hacer un trabajo muy intenso con ellos desde el programa trabajamos paralelamente con los chicos y la familia para que vean por el mismo camino pero a veces tenemos que dejar de trabajar con los chicos porque están preparados pero la familia no está preparada para escuchar por lo tanto hay que hacer todo un trabajo de si esto ha pasado si hay un juicio si demás algo habrá vivido a lo mejor no es esto habrá sido otra cosa y lo que intentamos es que los chicos expliquen a sus familias en el contexto de sesión el por qué que sí que es verdad que escuche la familia que si la familia quiere negar quiere preguntar algo que lo haga en ese momento y abrir canales de comunicación para que luego en el día a día puedan tener una comunicación más subida sobre esto con eso no quiero decir que los domingos en la paella se tenga que hablar de por qué hiciste o dejaste de hacer sino que puedan las preguntas que tienen ambas partes o las situaciones se puedan hacer y las familias agradecen mucho esto porque tenemos un libro de firmas donde la gente cuando terminamos el tratamiento pues nos explica o deja lo que quiera y una de las familias de un chico de 17 años nos dijo esto el barro ayuda en un momento muy difícil y por nosotros una situación que no ha lleguísimo esperado gracias por la comprensión y por enseñarnos a afrontar la situación gracias por enseñarnos a conocer mejor nuestro fin gracias por tratar el tema en sofrernos en team es malamente la victimización que muchas veces hacemos los profesionales sin darnos cuenta muchas veces los profesionales también impedimos que los chicos puedan hablar porque soltamos comentarios o hacemos entender a los chicos de que con lo buen chico que eres ¿cómo es posible que hayas hecho esto? tú no tienes pinta de ser un agresor comentarios de estos hemos oído y tienes que hacer todo un trabajo personal de que si estás aquí hay una denuncia algo habrá pasado a lo mejor no voy a decir que sea exactamente esto pero rara vez víctimas mienten sobre todo si son adolescentes o niños relacionados con adolescentes porque no hay una influencia de los adultos que manipulan el testimonio es algo que dices un adolescente que haya agredido a otro adolescente a otro niño algo está pasando y hasta aquí Bueno, decir dos cosas que los retos que tenemos para el año que viene desde la altura es seguir con el estudio de la explotación sexual que estamos viendo que existe en Baleares yo no sé si en Cataluña tenéis redes de explotación sexual adolescente llevada por adolescentes otro es trabajar con menos de 14 años que sabemos que no tiene legal legalmente no son imputables pero que sí que cometen delitos bueno, delitos cometen actos de agresiones sexuales o demás por lo tanto tenemos que empezar a trabajar esto y seguir con los casos crónicos de chicos que con las sentencias eran 10 años de internamiento más 10 años de libertad vigilada nos ponemos en 20 años con 17 años que entraron en el centro pues seguimos con seguimientos así a largo largo plazo o sea que la condena la tenemos nosotros más a veces muchas gracias a las tres ponentes y muchas gracias por su ponencia gracias gracias Gracias.